La Asociación Cultural Susurros Isleños cumplió su compromiso de ofrecer al municipio de Ingenio su tradicional festival folclórico, que alcanzaba el pasado viernes, 21 de junio, la decimosegunda edición. Para la ocasión, el grupo de baile eligió Sustento, un espectáculo que ofrece un homenaje a las tradicionales panaderías de pan de puño y, en particular, a la panadería artesanal de Amaro, con una antigüedad de casi 300 años. El escenario de la Plaza de la Candelaria se preparó para recrear el interior de la panadería, ofreciendo al inicio una representación en la que los versos desgranaban el proceso de recogida del millo, la molienda y la elaboración de la masa hasta entrar en el horno. El traslado sobre un jumento hacia el molino y el porteo de la leña hasta el horno, junto a las manos que daban forma a la masa, conformaron a grandes rasgos la primera parte de este homenaje, que continuó con la actuación del grupo anfitrión y el acompañamiento musical de la parranda El Lebrillo. Susurros isleños bailó al ritmo, entre otras, de Isas, Folías, Tanganillos y Malagueñas, antes de ceder el paso al grupo invitado, la Asociación Cultural Salmorena Losareña, procedente de Cáceres. La formación extremeña era recibida en horas de mañana, de forma oficial, en el Ayuntamiento de Ingenio, por las autoridades municipales. La alcaldesa de Ingenio, Vanessa Martín, así como el concejal de festejos, Raico Padilla, y la responsable de presidencia, Almudena Hernández, junto a una representación de susurros isleños, daban la bienvenida a esta asociación cultural, invitándoles a disfrutar de Ingenio, de las fiestas y de la ruta turística que esta semana les ofrecía el área de turismo. Durante el festival, la presidenta de Salmorena Losareña, Ascensión Suárez, declaraba en relación a la trayectoria de su grupo y el trabajo con las nuevas generaciones, que empiezan desde muy pequeños. Empezamos desde pequeños en la escuela infantil, participando en el colegio, hacemos festivales infantiles, sacándolos a los pequeños dentro de la región. El presidente de susurros isleños, Daniel Rivero, agradecía a todas las personas participantes y colaboradoras en esta decimosegunda edición. El sustento se ha creado en un tiempo récord para nosotros, hemos tenido un tiempo ahí de cambio dentro de la asociación y en pocos meses hemos preparado el trabajo que ustedes han visto hoy, con muchos sacrificios, con muchos nervios, pero bueno, creo que ha salido un trabajo digno y sobre todo orgulloso de todos los compañeros que han hecho este gran trabajo. La actuación de ambos grupos y la entrega de presentes por parte del concejal de festejos, Reiko Padilla, y del concejal de cultura, Sebastián Suárez, además de la propia agrupación organizadora, conformaron el festival que finalizó con la actuación especial de Patricia Muñoz, encargada también de conducir el acto.